y buenos hijos en este caso vamos a aprender a cómo ocultar la lista de amigos en facebook en 2023 en este caso para hacer esto vamos a las tres barritas vamos a darle en configuración y privacidad y luego en configuración ahora lo que vamos a hacer es comprobación rápida de privacidad y es básicamente la tercera opción y vamos a la primera opción que dice quién puede ver lo que compartes y aquí hay una opción que dice en la parte de abajo amigos y seguidores que puede ver turista de amigos haces clic en el botón del lado y seleccionas si lo quieres público sólo yo es decir que sólo tú lo puedes ver nadie más algunos amigos tus amigos y tú seleccionas la opción que tú desees entonces como digo ahí te aparece y bueno seleccionas esa privacidad así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo una vez colocado la opción que quieras gracias siguiente siguiente y listo y está así que como digo espero que les haya encantado este vídeo